Últimas noticias de Venezuela Maduro seguirá perpetuándose en el poder Tribunal Británico reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y le niega el oro a Nicolás Maduro Michelle Bachelet ratifica los desmanes de Nicolás Estados Unidos continúa acorralando al gobierno de Nicolás Maduro Exportación de petróleo sigue en declive Conozca las últimas cifras del COVID-19 Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal informativo Hoy te traemos las últimas noticias, las más importantes sobre los hechos que están acaeciendo en Venezuela Te invitamos a ver este video hasta el final para que conozcas todos los detalles de las informaciones y además dejarnos tus comentarios que son sumamente importantes y valiosos para nosotros De inmediato vamos con las noticias de Venezuela hoy Maduro seguirá perpetuándose en el poder o al menos esto es lo que podemos evidenciar a partir de las más recientes informaciones los más recientes anuncios del gobierno de Nicolás Maduro Esto pues ya se anunció el nuevo la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral anunció que el 6 de diciembre se realizarán las elecciones parlamentarias Unas elecciones que han sido seriamente cuestionadas por todos los partidos que adversan al gobierno y que además han asegurado que no participarán en lo que consideran una farsa electoral Como un circo parlamentario también ha sido calificado este evento que sin dudas va a realizar el gobierno de Nicolás Maduro para seguir perpetuándose en el poder De allí varios de los anuncios que se han hecho en las últimas horas Por ejemplo, que los escaños o las curules La cantidad de diputados que ahora van a formar parte del cuerpo legislativo más importante del país la Asamblea Nacional se aumentará en 110 Es decir, ya no serán 167 diputados sino 277 Un hecho que ha sido seriamente cuestionado Pues esta decisión de alguna manera resulta inconstitucional porque no va de acuerdo a lo establecido en la Carta Magna de Venezuela Asimismo, también se han cuestionado seriamente las decisiones electorales que han sido tomadas desde el Tribunal Supremo de Justicia y no desde la Asamblea Nacional que es el ente que debe encargarse de acuerdo con la Constitución de tomar estas decisiones Sabemos, amigos, que la Asamblea Nacional es el único organismo democrático que queda en el país que fue electo de forma transparente y democrática por los venezolanos Lo que se sabe hasta ahora, amigos es que los partidos que adversan al gobierno de Nicolás Maduro están totalmente en desacuerdo con este proceso electoral y no van a participar pese a que ya se están haciendo algunos llamados desde algunos de ellos pues han asegurado que si no se participa en este proceso se le regalará o se le cederá el poder a Nicolás Maduro Sin embargo, lo que se ha ratificado es que participar en este proceso implicaría un reconocimiento de entes que hasta ahora han sido calificados como ilegales y de decisiones que definitivamente vulneran la Constitución del país De inmediato pasemos a la siguiente información y es que el Tribunal Británico que debía pronunciarse sobre, digamos, quién ejerce el liderazgo, la presidencia en Venezuela para saber quién era realmente el que debía administrar el oro que está en el Banco de Inglaterra pues ya decidió y ha ratificado que es Juan Guaidó el presidente de Venezuela porque así además lo reconoce la corona británica y le ha negado este oro que está en estas reservas a Nicolás Maduro Se trata de 31 toneladas en lingotes de oro que están custodiadas en el Banco Británico A este oro Nicolás Maduro está tratando de tener acceso desde mayo pasado cuando el Banco Central de Venezuela interpuso esta demanda esta solicitud a la justicia británica para que le den este oro y pueda hacer uso del dinero supuestamente para enfrentar la crisis del coronavirus en Venezuela En consecuencia amigos quien tendrá derecho quien podrá recibir estas reservas internacionales venezolanas será el gobierno de transición de Juan Guaidó a través de una junta interventora del Banco Central de Venezuela que nombró Así que en estos momentos Nicolás Maduro no tiene acceso a este oro sin embargo ya se anunció desde su administración que apelará la decisión del juez británico y que tratarán de extender este proceso judicial para finalmente determinar que tiene posibilidades reales de acceder a estas reservas Pasemos a la siguiente noticia y es que Michelle Bachelet presentó un nuevo informe en el que sigue denunciando los desmanes del gobierno de Nicolás Maduro Una vez más la alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos Michelle Bachelet ha ratificado un famoso informe sobre Venezuela que viene presentando desde hace poco más de un año y en el que denuncia serias irregularidades cometidas por el gobierno de Nicolás Maduro Las denuncias ya todos las conocemos implican desapariciones implican tratos crueles implican presos políticos que han recibido un trato inhumano implican muchísimos desmanes que en este momento ya son reconocidos de manera evidente por todos los organismos internacionales Esta vez el informe también señala algo muy importante relacionado con los últimos acontecimientos políticos en Venezuela y es que en este caso se está denunciando también como se han calificado como ilegales algunas organizaciones políticas en Venezuela específicamente dos que adversan al gobierno que son Acción Democrática y Primero Justicia Asimismo también existe una solicitud ante el Tribunal Supremo de Justicia del gobierno de Nicolás Maduro para declarar como organización no apta a la organización política Voluntad Popular a la que pertenece el presidente interino de Venezuela Juan Guaidó Según Bachelet estas recientes decisiones disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos Sigue denunciando la alta comisionada todas estas acciones irregulares que se cometen por parte de los organismos de seguridad del Estado que son lamentablemente quienes realizan las principales acciones contrarias a la legalidad en Venezuela Pasemos a la siguiente noticia Estados Unidos sigue acorralando al gobierno de Nicolás Maduro Ya todos sabemos todas las acciones que ha venido tomando la administración de Donald Trump desde hace varios meses Sin embargo una nueva acción tiene que ver con la posible incautación de cuatro barcos extranjeros que están llevando combustible a Venezuela y es que unos fiscales de Estados Unidos han solicitado a un tribunal en Colombia que se pronuncie sobre estos cargamentos que de acuerdo con Estados Unidos son ilegales no solamente porque se dirigen hacia un país que está sancionado por Estados Unidos como lo es Venezuela sino que también provienen de otro país sancionado que ha intentado utilizar diferentes argucias para tratar de camuflar estos cargamentos y hacer creer que vienen de otros países y no desde Teherán que es el origen de esta carga Es público y notorio que Venezuela ha estado recibiendo cargamento de combustible de gasolina para enfrentar esta crisis tan aguda que tiene con el combustible en el país y que ha recibido de diferentes naciones específicamente de naciones que han sido sancionadas por Estados Unidos Pues bien esta es otra de estas tentativas para evitar sanciones de la administración de Donald Trump Pasemos a la siguiente noticia y es que la exportación de petróleo desde Venezuela continúa en declive sigue bajando de hecho se estima que en estos momentos la exportación está en los niveles más bajos en 77 años De acuerdo con los informes de prensa que han venido circulando la estatal PDVSA y sus empresas conjuntas enviaron un total escuchen bien de 17 cargas en el mes de julio transportando alrededor de 379 mil barriles por día de crudo y además de otros productos refinados según datos de Refinitiv Econ y cronogramas de carga de la compañía Dicho volumen que no se veía desde el año 1943 fue casi un 18% inferior a las exportaciones de mayo y ya para finalizar esta emisión de noticias del día de hoy vamos con las más recientes cifras de COVID-19 en Venezuela de acuerdo con las últimas cifras emanadas por el gobierno de Nicolás Maduro ya Venezuela superó los 6 mil casos de personas que dieron positivas a la prueba de COVID-19 en las últimas 24 horas se sumaron 230 nuevos casos además de 3 decesos para un total de 54 personas que lamentablemente han perdido la vida debido a esta enfermedad en este sentido además se confirmó que el estado Zulia sigue siendo uno de los más afectados por el COVID-19 y se ha solicitado declarar algunos de los hospitales de esta entidad en emergencia bien amigos con esta información nos despedimos por el día de hoy una vez más queremos agradecerles toda su confianza su sintonía su preferencia el estar junto a nosotros con estas noticias que todos los días estamos tratando de llevarles con el mejor cariño una vez más les invitamos a dejar sus comentarios sobre todos estos hechos sobre las noticias sobre lo que está aconteciendo en Venezuela y muy importante háganos saber cómo están viviendo esta crisis cómo están haciendo a diario digamos para poder enfrentar la situación del coronavirus la cuarentena qué cambios han tenido que hacer en su rutina para llevar el día a día de la mejor manera nos despedimos por ahora hasta una próxima oportunidad la cuarentena